Aquí estamos festejando el cumpleaños de mi hermano Juan, el mayor. ¿Cuántos cumples, Juanito? 61. Ah, felicidades. Me da gusto y nos está acompañando mi hermana Anita, esposo. Saluden. Ok, Juanito. Lidia. La más hermosa de aquí del grupo. Mi esposa. Mi madrecita. Madre. Ok, estamos celebrando el cumpleaños de Juan, ¿verdad? Felicidades. Felicidades, que cumpla muchos más. Sí, muchos más. Ok, mi hermana. Feliz cumpleaños de Juan. Feliz cumpleaños de Juan. Gracias, gracias. Aquí tenemos el pasero y ahorita le cantamos el feliz cumpleaños. Quiero agradecer a todos que están aquí en esta tarde. Estamos aquí en Cuco, aquí en Harlanche, celebrándome cumpleaños. Y pues gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Y a Chuy que organizó esta comida también y que va a pagar también, ¿verdad? Eso era una mentira nomás. Pero sí, gracias a todos que estamos aquí en esta tarde. Chuy, que Dios los bendiga. Siempre estamos orando por él, que Dios los cuide. El camino. Chuy anda de broquero. Un aplauso. Un aplauso. ¡Yay!